Hola, mi nombre es José Antonio Valls y soy una persona que lleva mucho tiempo trabajando en el sector inmobiliario. Si quieres aprender a manejar tu inmobiliaria mejor o montar tu inmobiliaria, aquí abajo verás mis datos de contacto para que puedas entrar en la asociación, te puedo dar un precio, un presupuesto y hacerte un descuento porque ofrecemos unos servicios como diseño de página web autogestionable que te puedes modificar, un buscador de pisos particulares para que no tengas que quedarte ciego mirando anuncios en los portales hasta encontrar un propietario, captación automática de inmuebles para que pueda captar una máquina los inmuebles por ti y un montón de soporte jurídico, soporte comercial, formaciones diarias, formaciones en vídeo, asistencia y sobre todo lo más importante es que nos preocupamos por ti. Tú dices la parte, si aún sigues aquí, te iré lo siguiente. Imagina que te levantas por la mañana y tienes 86.400 euros en tu cuenta. Pero, este juego es, tengo 86.400 euros pero solo los puedo gastar hoy. De acuerdo, y terminas de gastarlos y mañana aparecen otros 86.400 euros en tu cuenta. Pero solo los puedes gastar mañana. Y pasado mañana aparecen 86.400 euros en tu cuenta. Pero no puedes gastar los de ayer ni los de antes de ayer que no gastaste. Te hago esta pregunta. ¿Malgastarías un solo de uno de los 86.400 euros? Uno solo, ¿lo malgastarías? De un día para otro, si supieras que vas a tener mañana 86.400 euros, ¿no prepararías en qué los vas a gastar? ¿No aprovecharías al máximo esos 86.400 euros al día? Te ha tocado la lotería. Son 86.400 euros cada día de tu vida. Pues, lo que te han tocado son 86.400 segundos que tiene el día. ¿Por qué los malgastar? ¿Por qué en lugar de aprender en una hora con una persona que tiene experiencia, lo que es bueno hacer en el negocio inmobiliario y lo que no se debe hacer o no es recomendable por la experiencia que uno tiene, uno puede adquirir conocimientos a base de lectura o a base de asistir a clases y de la experiencia de otro ser humano. Luego puede adquirirlos de sus propios conocimientos y de sus propias experiencias. Pero, ¿por qué perder un solo de uno o un solo segundo de tiempo? ¿Lo perderías? ¿Lo tirarías a la basura? ¿Viendo Netflix? Netflix te está robando la vida. Si la vida son 75 primaveras, 75 veranos, 75 otoños y 75 inviernos, yo tengo 44 ya gastados. No sé cuántos te quedan a ti, pero no te quedan más. Y cuando tú te levantas a las 7 de la mañana motivado, motivada, coges el ordenador, lo abres, te coges el móvil ya cargadito y sabes lo que tienes que hacer, en rutas del día lo haces y o cumples objetivos o no. Pero al menos has seguido el mapa, has seguido la ruta y sabes hacia dónde quieres llegar. Pero si no tienes una ruta, un mapa de A a B, ¿cómo llego de A a B? Así, así, así. ¿Qué tardaré? Esto, ¿qué ganaré? Esto, ¿qué invertiré? Esto, otro. Si no tienes un plan de negocio para tu negocio, en este caso inmobiliario, si no tienes establecido unos objetivos diarios de voy a captar tres propiedades al día. Tres. No voy a parar hasta tener tres propiedades nuevas. No voy a parar. Dos no sirven. Son tres. ¿Por qué? Porque cojo tres pisos, uno de 20 y dos de alquiler, y uno de los dos pisos de alquiler que he cogido por la mañana, por la tarde ya no está. Porque se lo ha alquilado el dueño. Porque aquí el que no corre, vuela. Voy a ir al tema del tiempo. ¿Cuánta gente se tira con el dedo en TikTok, en YouTube, en Google? ¿Cuántas veces entras a Google? Ponlo aquí en los comentarios. ¿Una vez? ¿50? ¿100? ¿Al día? ¿Cuántas veces te has preguntado por qué todo me pasa a mí? Ya se me ha pasado el tiempo para emprender o para hacer las cosas. Ojalá tuviera 15 o 20 años otra vez. ¿Cuántas veces te has dicho o te dices eso al día, a la semana, al mes? Mira, si yo tengo un negocio y un objetivo, lo que tengo es una ilusión. Y si tengo una ilusión y le pongo trabajo y constancia, ganas, lo que conseguiré serán resultados. Pero la realidad es que si no meto dinero en el negocio, tengo dos caminos. O abandono el negocio y busco otro negocio que se me dé mejor. O me formo y me cualifico para que el negocio que yo hago, en menos de un mes, tres meses, seis meses, me genere un ingreso recurrente. Que me permita respirar y antes de un año, tener un negocio que me permita mantener mis gastos y comer. Y pasados dos años, tener un negocio que me dé beneficios y futuro. Y para tener futuro, tienes que dejar de ser autoempleado y pasar a ser empleador. Esto es muy fácil, ¿vale? Y así termino. ¿Por qué? Asociacioninmobiliaria.com Sé que si has llegado hasta aquí, lo irás a visitar por curiosidad. Pero antes de irte del vídeo, pulsa like y suscríbete. Si quieres ver más contenido de valor, si te he dado que pensar, si te he deprimido o si te he animado. Pero para concluir, cuando una persona está sola, coge en tu cocina un espagueti. Un espagueti tú lo puedes romper. Pero si tú estás con un grupo de personas, no hay manera de que te rompan. Ya no estás solo. Coge un paquete de espagueti e intenta partirlo. No podrás. Cuando estás en una asociación que merece la pena por no estar solo, por no sentirte sola, por tener aportaciones de valor diarias o semanales o mensuales, porque se acuerden de ti, porque te llamen, porque te llamen de tú, porque se preocupen de tu negocio, de tu economía y de tu persona. Si quieres algo así, que no es una franquicia y que no es hacerte socio y que no es pagar una membresía de 3.000 euros y luego tener que pagar 6.000 euros cada 6 meses. Y estas cosas, en plan gurú, si quieres pagar muy poquito de entrada y muy poquito cada mes para tener mucho, que es tener un amigo inmobiliario, un asesor, un compañero y, sobre todo, apuento, pues ya somos más de 100. ¿A qué estás esperando? Formaciones diarias continuamente y, sobre todo, muchísimo, muchísima experiencia para que tú no cometas los mismos errores que han cometido otros y para que no tengas que romper mucho huevo para hacer una tortilla. Recuerda, mi nombre es Antonio Valsega, estoy aquí a tu disposición. Llevo más de 20 años trabajando en lo mismo, pero no haciendo lo mismo. Las cosas me van bien, me voy a comer. No te vendo un curso. Te vendo un servicio continuado sin permanencia. Y al día que no quieres, dejas de pagar y te marchas. Otro vendrá, otro se irá, la vida sigue. Pero si necesitas apoyo, mi trabajo es anticiparme a tus necesidades. ¿Y sabes cuál es tu primera necesidad? Soy yo. Un abrazo y hasta el siguiente.